La ciudad de Tijuana está siendo castigada por el gobierno de Estados Unidos, por donde se realiza el mayor número de deportaciones de migrantes mexicanos que estuvieron purgando alguna condena en aquel país tras haber cometido algún delito, reveló el secretario de Seguridad Pública de esta ciudad fronteriza, Jesús Alberto Capella Ibarra. Yo estoy cierto que Tijuana está siendo castigada por su éxito en el tema de seguridad pública, por las decisiones que se toman en Washington en relación a este tema o en la Ciudad de México. Nos están castigando. Tenemos en lo que va del 2013, 8 mil deportados, ex convictos de alguna cárcel de Estados Unidos, 8 mil, de los cuales el 30% compurgaron una pena por un delito sumamente grave, de homicidio para arriba. Esta cantidad de deportaciones genera que los delitos principalmente del fuero común en Baja California vayan a la alza. Es un factor humano, llegan con absolutamente nada, ni siquiera una identificación. No tienen que comer, no tienen que hacer. Entonces afecta enormemente. Vean la crisis que se ha generado en Mexicali después de recibir una cantidad importante en los últimos dos años. La incidencia delictiva se le fue hacia la alza. 8 mil ex convictos por Tijuana y 200 por Mexicali. Y empiezas a analizar las demás fronteras y no hay 50, 100. Asegura que el gobierno estadounidense no les informa de inmediato, sino hasta pasado un mes, sobre la deportación de algún ex convicto, inclusive si era considerado como peligroso. Porque hoy evidentemente es un tema que va a generar una alarma importante. Yo no tengo por qué negar y ocultar una situación que nos está afectando enormemente. Entonces es una cifra real que se maneja en el grupo de coordinación. Pero aunque las autoridades estadounidenses les informaran incluso con anticipación, no se les puede negar el acceso o detenerles, ya que la gran mayoría no cuentan con antecedentes en territorio mexicano, por lo que pueden gozar y transitar en total libertad. En Tijuana, Alberto Elénez, Unirradio Informa.